Hoy está de cumpleaños uno de los jugadores más desequilibrantes de nuestra selección. Hoy celebra a sus 30 años Cristian Alberto Cueva Bravo. Un 23 de noviembre de 1991 en Trujillo, nació Cristian Cueva, quien con su gambeta y habilidad se ganaría un nombre en el balompié peruano. Años más tarde, aquel pequeño que golpeaba la pelota en Guamachuco siempre soñó con vestirse de blanco y rojo. Ese sueño se haría realidad en el Sudamericano Sub-20 del 2011, que se disputó en Perú. Cristian Cueva acompañó en aquel torneo a André Carrillo, Carlos Cáceda y Alexander Callens en el sueño de llegar a ir al Mundial. Sin embargo, se le fue esquivo. Ese mismo año, en junio, Aladino haría su debut oficial con la selección mayor en la Copa Kirin, frente al anfitrión Japón. El entrenador de ese momento era Sergio Marcarián, quien le dio algunas oportunidades a Cueva. Pero en el 2015, la historia de Cristian cambiaría. Cuando Ricardo Areca asumió liderato de nuestra selección, siempre consideró a Cueva en sus llamados. Justamente, el volante peruano consiguió su primer tanto con la blanquirroja, frente a Brasil, en el debut de la Copa América de Chile en el 2015. En este mismo certamen, tras vencer a Paraguay por 2 a 0, pudo colgarse su primera medalla. El proceso de Cueva con la camiseta de la selección iba en aumento, y eso se vio reflejado cuando la blanquirroja consiguió la ansiada clasificación al Mundial de Rusia 2018. Cristian aportó con 4 goles en esas eliminatorias. El 2018 se paralizaba todo el país. Luego de 36 años, que volvíamos a un Mundial. Aunque no se logró avanzar de ronda, sabíamos que el futuro seguiría siendo prometedor. Y Cueva lo tenía bien en claro. Sabía que tendría su revancha. En la Copa América del 2019, la selección peruana se metió en la final ante la anfitriona Brasil. A pesar de no marcar goles, Cueva fue pieza clave para ir sorteando los obstáculos que se presentaban. Una nueva medalla se colgaba en el cuello. Esta vez, cambió la de bronce por la de plata. El inicio del camino para disputar el Mundial de Qatar 2022 se dio el año pasado. En este nuevo proceso clasificatorio, Cristian Cueva ha marcado 5 goles. Que fueron fundamentales para poder estar en ese quinto lugar que hoy nos estaría dando el pase al repechaje mundialista. Un dato a tener en cuenta es que cada vez que Cueva marcó, Perú no perdió en estas eliminatorias. Estos 30 años llegan en una de las mejores temporadas para Cristian Cueva. Que sumada con la camiseta del Alfa T y la selección peruana, ha disputado en este año 42 encuentros, ha anotado en 13 ocasiones y ha asistido en 11. Hoy, todos celebramos los 30 años de Cristian y soñamos con replicar ese abrazo que se convirtió en la postal del triunfo peruano en Venezuela. Ese abrazo que nos pone en el sueño de un Mundial. ¡Feliz cumpleaños! Cristian Cueva ¡Gracias!